Música Estamos en una escuela y bueno, venimos con un grupo de gente A bailar sevillanas y a divertir Y a tomar un rebujito, es lo que toca Yo tengo familia andaluza, pero ya se vienen de aquí chiquitillos Y entonces lo que nos queda es venir a la feria de Barcelona Para vivirlo Nos gusta el ambiente de la sevillana, el ambiente de la feria Las tapitas, el baile Sobre todo el baile, nos encanta, bailamos, bailamos sevillanas Música 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 Música